Apocalipsis 3. Cartas de. Jesús a las iglesias. Primera parte. A. A la iglesia en Sardes. 1. Primera. El carácter de la ciudad de Sardes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes. A. Al mismo tiempo que Jesús habló estas palabras a Juan, la antigua ciudad de Sardes ya había visto sus mejores días y comenzaba a declinar. Pero aún era una ciudad rica, debido a que estaba situada en la intersección de varios caminos y rutas comerciales importantes. La conexión entre Sardes y el dinero, dinero fácil, era bien conocida en el mundo antiguo. Y, es de interés hacer notar que la primera moneda acuñada en Asia Menor fue acuñada en Sardes, en los días de Creso. Estas monedas creadas de una forma burda fueron el inicio del dinero, en el sentido moderno del término. Sardes era el lugar donde nacía el dinero moderno. Berkeley. B. Sardes también era una ciudad bien conocida por su facilidad de vida y lujos. Tenía una reputación bien merecida por su apatía e inmoralidad. En Sardes había un gran, magnífico, templo dedicado a Sibeles, la diosa madre. De las ruinas de ese templo podemos ver que sus columnas principales eran de 60 pies de altura y más de 6 pies de diámetro. Esta diosa madre era honrada, adorada, con todo tipo de inmoralidad e impureza sexual. C. La combinación de dinero fácil y un ambiente de moral apática hacía que la gente de Sardes amara el placer y fueran en gran medida indulgentes. La gran característica de Sardes era que, incluso en labios paganos, Sardes era un nombre de desprecio. Su gente era notoriamente holgazana, amante del placer y de los lujos. Sardes era una ciudad de la decadencia. Berkeley. Y, esta indulgencia, esta falta de disciplina y dedicación, fue la perdición de Sardes en diferentes ocasiones. El historiador griego Heródoto cuenta la historia de la caída de Sardes en los días de Ciro. El rey Ciro había llegado a Sardes y halló que la posición de la ciudad era ideal para la defensa. Al parecer, no había manera de escalar el escarpado precipicio que amurallaba la ciudad. Él recompensaría a cualquier soldado de su ejército que pudiera encontrar una forma de subir a la ciudad. Un soldado estudió el problema cuidadosamente, y mientras observaba vio cómo a un soldado que defendía a Sardes se le cayó su yelmo por las paredes de las murallas escarpadas. Él observó al soldado que descendía por un pasaje secreto para recuperar su yelmo, marcó el lugar del camino y condujo a un grupo de soldados hacia arriba esa noche. Cuando escalaron fácilmente los precipicios y llegaron a la ciudad, no sintieron que debían ser diligentes, pues los encontraron indefensos. Los soldados de Sardes estaban tan confiados en las defensas naturales de su ciudad que no pensaron en tener una guardia diligente. Así que la ciudad fue fácilmente conquistada. Curiosamente, lo mismo sucedió casi doscientos años después, cuando Antíoco atacó y conquistó a la ciudad confiada que no preparó vigías. 2. A pesar de que la situación de la ciudad la hacía ideal para la defensa, al estar en lo alto del valle de Hermo rodeada por precipicios profundos, casi imposibles de escalar, Sardes ya había caído dos veces antes debido a la confianza excesiva y al fracaso de no poner guardia. En el año 549 AC el rey de Persia, Ciro, terminó con el gobierno de Creso al escalar los precipicios bajo el abrigo de la oscuridad. En el año 214 a.C., los ejércitos de Antíoco el Grande, 3, capturaron la ciudad utilizando el mismo método. Walbur. 2. 1b. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Sardes. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. A. Mientras Jesús se describe a sí mismo, utiliza términos que enfatizan su carácter como amo de cualquier poder espiritual y autoridad. La repetición del número 7 ayuda a indicar esto, porque 7 es el número de plenitud, en la Biblia. Por lo tanto, Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios y la plenitud de la iglesia. B. El que tiene los siete espíritus de Dios, Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo, y también tiene al Espíritu Santo en plenitud para darlo a la iglesia. C. Y las siete estrellas, Jesús también tiene la plenitud de la iglesia en su mano. Sabemos que las siete estrellas representan a las iglesias por lo que Jesús dijo en Apocalipsis 1 a 20. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Cuando Jesús habla de los ángeles de las siete iglesias, a través de estas cartas, habla no a un individuo, sino a toda la iglesia por medio de ese individuo. 3. 1c. Lo que Jesús sabe sobre los cristianos en Sardes. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. A. Yo conozco tus obras, de la manera en que Jesús le habla a cada iglesia. También le habla a la iglesia de Sardes. Lo que una iglesia es, y lo que una iglesia hace, nunca está oculto de Jesús. D. Que tienes nombre de que vives. Jesús sabía que la iglesia de Sardes tenía un nombre, esto es, una reputación, de vitalidad. Si mirabas, tanto a la iglesia de Sardes, como a la ciudad de Sardes, todo parecía que estaba vivo y bien. Y. No debemos de tener la impresión de que Sardes era como un difunto, con el edificio destruido, los miembros dispersos, y un pastor listo para renunciar. Era una iglesia ocupada, con reuniones cada noche, los comités abundaban, todo en movimiento, promoción y publicidad, con algo sucediendo en todo tiempo. Tenía una reputación de estar viva, bien despierta, siempre preocupada. Habner. 4. 1d. Lo que Jesús tiene en contra de la iglesia en Sardes. Y estás muerto. A. Muerto. A pesar de su reputación de estar vivos, Jesús los miró por lo que en realidad eran. La expresión, y estás muerto, muestra que una reputación no es garantía de un verdadero carácter espiritual. A pesar de su buena apariencia, Jesús los miró por lo que en realidad eran. B. Muerto. Indica que no hay lucha, no hay batalla, no hay persecución. No era que la iglesia de Sardes estuviera perdiendo la batalla. Un cuerpo. Muerto ya ha perdido la batalla, y la pelea parece haber acabado. En esta carta, Jesús no anima a los cristianos en Sardes a que estén firmes en contra de la persecución o de la falsa doctrina, probablemente, porque no había un peligro significativo de estas cosas en Sardes. Al estar muerta, la iglesia de Sardes no representaba amenazas significativas para el dominio de Satanás, así que no era digna de atacar. Y. La iglesia en Sardes era un modelo perfecto de un cristianismo inofensivo. Kikar. Otro comentarista dice, su apariencia era que estaba viva, pero en su esencia estaba muerta. 2. La iglesia de Sardes estaba en paz, pero era la paz de los muertos. Berkeley. 5. 2 a 4. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia en Sardes. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. A. Sé vigilante. Esta primera instrucción de Jesús les dice que necesitan examinar y proteger, fortalecer lo que tienen. Al Jesús decir, afirma las otras cosas que están para morir, podemos deducir que la condición espiritual de la iglesia de Sardes era mala, pero no estaba sin esperanza. Espiritualmente había cosas que aún podían ser fortalecidas. Jesús no se había rendido, y era tarde, que están para morir, pero no demasiado tarde. Y, es su historia, la ciudad de Sardes fue fácilmente conquistada dos veces. No era que los ejércitos que atacaban abrumaran a Sardes, sino que la confianza excesiva los hizo que no fueran vigilantes. El estado espiritual de la iglesia de Sardes era un reflejo del carácter histórico de la ciudad. B. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto muestra que sus obras no habían llegado a la medida del estándar de Dios. Hacer obras no es suficiente, porque Dios requiere una intención en particular, y un propósito en todas nuestras obras. Nuestras obras deben de ser hechas con el corazón y en una manera que las haga ser perfectas delante de Dios. Y, respecto a la frase, no he hallado tus obras perfectas, Clark que dice, ellos hacían deberes de todos tipos, pero no los hacían de manera completa. Ellos estaban constantemente empezando, pero nunca concluían nada. Se acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Lo que ellos deben de hacer es acordarse cómo han recibido y oído la palabra de Dios. Deben de guardar esas cosas, y deben de arrepentirse, y restaurar la autoridad del Evangelio y la doctrina apostólica sobre sus vidas. Y, Pablo describió en 1 Tesalonicenses 2.13 el tipo de recepción de la palabra que ellos necesitaban recordar. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. D. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Jesús les advierte del gran peligro de no mantenerse vigilantes. Si ellos ignoran su mandamiento de velar, entonces Jesús vendrá sobre ellos como ladrón, en un tiempo que ellos no esperan. Y, vendré sobre ti, como, vendrá Jesús sobre ellos. Él podría venir sobre ellos en el sentido de traer un juicio inmediato. O él podría venir sobre ellos en el sentido de su venida por la iglesia en el rapto. 1 Tesalonicenses 4.16-17. Usado en cualquier sentido, muestra que su venida puede ser repentina y sin anunciarse, así que ellos deben de velar. 2. Winston Churchill le dijo a Gran Bretaña en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Les debo dejar una palabra de advertencia, lo que le sigue a la cobardía y a la traición, la confianza excesiva que conduce a la negligencia y a la pereza, es el peor de los crímenes de guerra. Citado en Banche. Eh, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras. Aún entre los cristianos muertos de Sardes, hay un remanente fiel. Pero solamente eran unas pocas personas. En Pérgamo, Apocalipsis 2.14, y en Teatira, Apocalipsis 2.20, había algunos malos entre los buenos. Pero en Sardes, había unas pocas personas entre los malos. Y, tienes, en Sardes, aquí se muestra que es notable que aún se hallan, en, Sardes, unas pocas personas fieles al Señor. Es notable porque la ciudad tiene una reputación considerable de inmoralidad. En, una ciudad tan malvada, algunos entre los cristianos no se habían manchado al no unirse al pecado. 2. Que no han manchado sus vestiduras. ¿Por qué Jesús se refiere a que no han manchado sus vestiduras? En la adoración pagana de aquellos días, no era permitido acercarse a los dioses con ropas sucias. La analogía puede funcionar para la adoración a Jesús, porque Él da a sus santos vestiduras blancas. 3. Así como el pecado es expresado bajo la noción de desnudez, la santidad es expresada bajo la noción de vestiduras. Paul. G. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, Jesús también promete que estos santos andarán con Él. Esta ilustración de una relación y amistad cercana es vista en la vida de Enoch, quien caminó, pues, con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5.24. Y, claro que las vestiduras que Jesús da son siempre blancas. Sardes era una iglesia que estaba muerta debido a un compromiso con el pecado. Ellos necesitaban recibir y andar en la pureza, en las vestiduras blancas que Jesús da. El blanco también era el color del triunfo para los romanos, así que las vestiduras blancas hablan del triunfo final del creyente en Jesús. 2. Andarán conmigo. Es la recompensa más grande que Jesús puede darles a sus seguidores. Los cristianos en Sardes que olvidaran su compromiso pecaminoso con su ciudad serían recompensados con un caminar más cercano, más íntimo con Jesús. Esta recompensa es, finalmente, una mejor motivación que el temor al castigo o a la ruina por nuestro pecado. 3. Los puros pueden tener una intimidad más grande con Dios, no solamente porque se la han ganado, sino porque están más interesados. En las cosas de Dios. Dios promete recompensar ese interés. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8. 4. Pero, ¿qué se hará con tales personas que viven en la iglesia, pero están fuera? ¿Qué tienen nombre de estar vivos, pero están muertos? ¿Qué se hará con los simples maestros que no viven lo que enseñan? ¿Qué habrá de ser de aquellos que son religiosos en la apariencia externa, pero por dentro viven en la hiel de la de amargura? Contestamos, de la misma manera que lo hizo el buen Calvino, ellos andarán en la oscuridad, pues no son dignos. Ellos andarán en la oscuridad, la oscuridad de la destrucción de Dios. Ellos andarán en la oscuridad, la oscuridad de una angustia incomparable. Ellos andarán en la oscuridad, la oscuridad de una desesperación sin esperanza. Ellos andarán en la oscuridad, la oscuridad de la condenación. Ellos andarán en la oscuridad por siempre, porque fueron hallados indignos. Spurgeon. 6. 5. Una promesa de una recompensa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Ah, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Jesús identifica a los vencedores con aquellas, pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis 3.4. Estos vencedores usarán vestiduras blancas, recibidas de Jesús. Y, la diferencia entre la mayoría muerta con obras imperfectas, pero que tienen buena reputación, y las pocas personas que estaban agradando a Dios con pureza, es la cercanía con Jesús, que siempre está relacionada con la pureza. La muerte y la fachada espiritual de la mayoría de los cristianos en Sardes estaba relacionada con vidas impuras, y con el compromiso con el pecado del mundo que los rodeaba. Es difícil decir si la muerte vino antes de la impureza, o la impureza vino antes de la muerte, pero, seguramente, están relacionadas. 2. Jesús explicó la absoluta necesidad de ser vestidos por Dios con ropas de pureza y justicia en la parábola de la fiesta de bodas, Mateo 22, 11-14. La verdadera justicia es recibir la cubierta de Dios, en lugar de intentar cubrirnos a nosotros mismos. Adán y Eva trataron de cubrir su propio. 3. Pecado, Génesis 3-21. Pero Dios les proveyó una cubierta que vino del sacrificio, Génesis 3-7. 4. Ve, y no borraré su nombre del libro de la vida. Por esto, los vencedores tienen asegurada su ciudadanía celestial. En el mundo antiguo, la muerte o la pena capital, podían borrar el nombre de un antiguo ciudadano del libro de la ciudad, que era el registro de la ciudad. 5. Y, en el mundo antiguo las ciudades guardaban un registro de sus ciudadanos, y cuando un hombre moría, su nombre era quitado del registro. El Cristo resucitado está diciendo que, si deseamos permanecer en el libro, como ciudadanos de Dios, debemos de mantener la llama de nuestra fe viva. 5. Berkeley. ¿Se borraré su nombre del libro de la vida? ¿Esto significa que alguien puede perder su salvación? ¿Significa que alguien es salvo un día? ¿Su nombre está en el libro de la vida? ¿Y qué otro día, si cae su nombre, es borrado del libro de la vida? Necesitamos ver primero el contexto de Apocalipsis 3.5. El enfoque es la garantía, así que no debemos de pensar que los nombres están siendo constantemente borrados y reescritos. El enfoque aquí no es que Jesús está sentado en el cielo con un borrador. Al mismo tiempo, debemos de considerar lo que dice la palabra sobre el libro de la vida. Y hay un libro de la vida, y estará abierto y se hará referencia a él en el día del juicio. Esto significa que el libro de la vida es real, y será leído. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, Apocalipsis 20.12. 2. Hay un libro de la vida, y éste determina si vamos al cielo o al infierno. Esto significa que el libro de la vida es importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20.15. 3. Hay un libro de la vida, y el conocer que nuestros nombres estén escritos allí nos debe de traer un gran gozo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, Lucas 10.20. 4. Hay un libro de la vida, y hay cinco referencias diferentes acerca de que la gente es borrada del libro de la vida. Esto significa que la idea de ser borrado del libro de la vida debe de ser tomada en serio. Quizás sea simplemente un símbolo, y ese nombre de la persona nunca estuvo allí para empezar. Aún cuando ese fuera el caso, el Señor quiere que lo tomemos con seriedad, porque hay algunos que por mera apariencia humana son salvos, pero no estarán en el cielo. Moisés le dijo a Jehová, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, Éxodo 32 horas y 32 minutos. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este ráeré yo de mi libro, Éxodo 32 horas y 33 minutos. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Salmos 69 horas y 28 minutos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3.5. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, Apocalipsis 22.19. Un buen ejemplo de que debemos de tomar esta advertencia seriamente es la vida de un hombre llamado Charles Templeton. Hace una generación, él estaba bien envuelto en los fundamentos de, jóvenes para Cristo, e impactó a la nación para Jesús. El mismo Chuck Smith se había referido a él como un ministro tan dinámico y poderoso que iría a cualquier lugar, para escucharlo. Muchas personas recibían a Jesús en sus reuniones, y estuvo asociado con Billy Graham durante los primeros años de su ministerio. Pero, recientemente, escribió un libro en el que renuncia totalmente a su creencia en Cristo Jesús, renuncia aún a su creencia en Dios, y dice que es un ateo. Charles Templeton renuncia a sus primeras confesiones de fe y a través de su libro quiere rescatar a las personas que una vez trajo a Jesús. Obviamente, este hombre, en su estado apóstata actual, no va a ir al cielo. Puedes debatir todo el día acerca de si él nunca fue salvo, o sí. Perdió su salvación, pero al final del debate hay dos conclusiones. La primera, en un tiempo, según las apariencias humanas, él fue salvo. La segunda, él no tomó en serio las advertencias de la Biblia de permanecer caminando, permanecer confiando y perseverar en la fe. V. En las genealogías de la Biblia, hay dos libros mencionados. V. El libro de la genealogía de Adán, Génesis 5-1 V. El libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1-1 V. El nacer de Adán no garantiza que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. V. Pero el nacer de nuevo, nacer de Cristo Jesús, nos da ese... V. El nacer de Antínuo 1 Gracias.